La indignación de Belén Esteban con Terelu Campos. Si no tienes ni idea, no hables. Belén Esteban se ha mostrado indignada por las últimas declaraciones de Terelu Campos en Viva la Vida. Belén Esteban ha cargado contra la que fue su compañera durante años en el plató de Salvami, Terelu Campos. El clan Campos se encuentra en boca de todos tras la exclusiva de Carmen Borrego. A una famosa revista de la prensa rosa, donde no ha dejado títere con cabeza. No dudó en hablar sobre un tema tabú para muchos de su entorno. El conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Algo que propició el embiste de Antonio David Flores, su padre. Lo más curioso es que la hermana menor de María Teresa Campos no suele hablar en televisión sobre su vida o la de los demás. Pero luego sí que lo hace a golpe de talonario. Como así lo indicaban en uno de los últimos programas de Salvami Diario. Su hermana, Terelu Campos, tampoco se calla pero sólo habla para defender el honor de su propia familia. En concreto, sólo se moja cuando su hija Alejandra Rubio está involucrada en alguna polémica. Como por ejemplo los últimos audios aparecidos en los que la joven emplea un lenguaje soez para insultar a Anita Matamoros. Quieren hacerme daño a mí y atacan a mi hija porque saben que es lo que más me duele. Matadme a mí, dice Terelu Campos. Harta de que se ceben con su hija. Belén Esteban carga contra Terelu Campos tras sus declaraciones en Viva la Vida. Belén Esteban era íntima amiga de Terelu Campos, pero la cosa parece haber cambiado mucho. La princesa del pueblo cargaba contra la madre de Alejandra Rubio debido a estas polémicas declaraciones en Viva la Vida. Me parece muy injusto quien ha dicho de los minutos en televisión. Di el nombre. No nos metáis a todos porque a mí me dolió. ¿Cómo lo sabéis si no ves el programa? Si no tienes ni idea de lo que ocurre aquí, no hables. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.